Un poco de humor. Sí, ¿verdad? Esa loca se baña y queda irreconocible. Bueno, señor, a ver. Queda a uno, a uno le queda irreconocible. ¿Cómo era cuando se bañe Pascual, doctor? A ver, señor. Siga riendo Pascual. No, ese día tenemos que reunirnos todos. Vamos a bañar a Pascual. Bueno, señor. No hay nada que hacer, bañar a Pascual. A ver, señor. Trago chiste. No. No, no, sí, 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 pero tope el... Sí, no. Bueno, a ver. Yo me pido afeitar, ¿no? Bueno, bueno. Pedro. Pedro. Con eso me hago dos ruas. Como usted dice, muy largo, hermano. A ver, usted. No, no, es que la gente de Dr. Peláez pide los chistes actuados. Ah. Pero yo no he saludado al Dr. Peláez. No, 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 deja así. ¿Cómo es chiste actuado? Pero es que Pedro quiere saludar al Dr. Peláez. Están ya combinaron cuál es el chiste. Sí, señor. Nosotros estamos ensayando desde por la mañana a Dr. Peláez. A Claudita. Buenas tardes. ¿Está Claudia? Yo, Pedro Uncho. Bien, bien, Claduncha. Bueno, a ver. A la Duncho. No, 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 cuidado. Andrucha, buenas tardes. Señor, ¿cómo le va? Bien, Mercedes Pameluncha, buenas tardes. Bueno. Doctor Peláez Uncho. Igualmente para Chaparruncho. Chaparruncho. Chaparruncho, el grupo Revolcuncho, para la Luncho y para Diego y para todos. A ver, Diego Uncho. A ver lo que hicieron. Y para, ay, Pascualuncho. Don Pedro, ¿cómo está? Pedruncho, sí, yo. Voy a llamar a Omar Rincón. Ay, mira, ya me da Omar Rincón. Pedro, mi marido. A ver, igual de desocupado y de loco a usted, viejo desocupado. Pedro. Buenas tardes, Pascualuncho. Me imagino que usted está muy de acuerdo con Carlos Slim y su propuesta, ¿o no? ¿Cuál era? Trabajar solo tres días a la semana. Obviamente. Así son los multimillonarios. Dígale que es tres días, pero once horas, ¿no? No, tampoco. No, 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 tuve carnitos tampoco. Ay, no, pues ni que fuera el man más rico del mundo para trabajarte. Bueno, a ver. Igualmente para Gardia Zabaluncho. Buenas tardes, Gardia Zabaluncho. No, míres, señor. Gardia Zabaluncho de Tuluancho. Bueno, a ver. Y ayer tomándose fotos con Corozo y con Eloquillo. ¿Estuvo Corozo por allá? Sí. Claro. Y ellos llegaron así todos ojerosos. ¿Quién sabe qué sustancia les dio? Los durmió y... Claro. Bueno, mire, vienen irritados del ojo, ¿sí? Ahora sí. Yo no he saludado a Pascual, un saludo clásico para él. Ay, para el Muelón Sánchez. Bueno, ya. ¿Cómo está? Pascual, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Disculpad a Victoria, pero bueno, así el fútbol, ¿no? Muchas gracias. Tomás Rincón, lleve la cuenta de cuánto se demoraron saludando. Ahora sí, el chiste actúa. Ah, para el doctor Alarcón, cordial salud. Claudia, llegas a un grupo respetuoso y responsable. Le mando saludos a Norberto, doctor. La segunda parte es cierta, irresponsable. Eso sí. Le mando saludos, doctor Peláez, le mando saludos a Norberto. Dégale al Hernán que ya que vino de Brasil, que venga, yo vuelvo y le hago la tanga. Don Javier, mire, a ver si Rizaloca ya está para volverlo a arreglar. Bueno, señor. Yo lo subo al quinto peso y lo arreglo. Ahora sí. Chiste actuado. En este chiste actúa Rizaloca en el papel de la señora clienta del restaurante. Alexandra Montoya en el papel de los defectos de sonido. Y este amigo que viene siendo como el mozo, el del restaurante, el mesero. Ah, no, 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 están ahí. ¿Qué restaurante? Parrilla. ¿Dónde almorzó hoy? Hoy sí almorcé en Parrilla. Están ahí. Y pagué. No, es ser una servilleta. El mesero está ahí limpiando, está escuchando la luciérgana. Ay, de nada, y entonces el dólar y el billete tienen el peso. Pausa en el pulso, señor. Avance. Avance, señor. Dale, hombre, a ver. ¿Cuánto va a saludar, verdad? Yo no soy cura. ¿Y de pronto qué? La una, diez minutos, primera pausa, Iván. Pues están almorzando o comiendo. Almorzando, almorzando, doctor Pelás. Cuando llegó, entró una señora al restaurante. Ay, buenas tardes. Ay, bienvenida, mi señora. Buenas tardes, venida de Parrilla. Gracias. ¿Qué le podemos servir? ¿Qué tiene de almuerzo? Ay, sí, su Marcelina, tenemos unas fríjoles muy deliciosas. Si quiere, también le damos lengua. Igualmente, tenemos unas papas deliciosas, papas sudadas, con frijolitos, con arrocito así por encima, con su porción de chicharrón que tanto le gusta. Ay, sí, sí. Y si quiere, también su arrocito y a la una ensaladita bien buena. Ah, bueno, si yo quiero eso. Pero me echa un huevito. Eh, pero primero almuerce, mi señor. Santa Marta y Yopal sufren por falta de agua. Hay humor, humor, porque nos cogió el día. El del humor, ¿dónde está? Vea, a ver, hombre. ¿Qué hubo, pues? Por fin, por fin, por fin, me llevo a mi vaca, con los chistes y las tanzas, que llevan para mi vaca. Por fin, por fin, que llevo a mi vaca. Miren, señor. Ah, verdad que es el... Bueno, el cuento, señor, porque veo que está muy entretenido, es que pena interrumpirlo. No, no, estamos ensayando, doctor Peláez. Estamos ensayando, doctor Peláez. Precisamente estamos ensayando. A ver, siéntese, risa loca. A ver. Siéntese que los que estuvieron en Tuluá son otros. Bueno, señor. Sí, sí. Bueno, el chiste actuado. El chiste actuado, este chiste que lo manda. La gente está pidiendo chiste actuado. Sí, mucho, doctor Peláez. En el Twitter, eso se llenó de Twitter. ¿Y qué más piden? Y piden que actúe el doctor Hernán Peláez. ¿Por qué no viene? A ver, señor. ¿Y qué más piden? Y también... Tienen un minuto, señor. Y piden más tiempo para los chistes actuados. Sí, señor. Me veo cara de árbitro. A ver, señor. ¿Qué tal? ¿Más tiempo, Pascual? Tiempo. Tiempo de reposición. ¿Cómo se llama el árbitro del Partido Nacional Medellín? ¿Cómo se llamaba? Ese era... ¿Puitragonera? No, no, no. No, no. Arrieta, creo que era. Arrieta, sí. Arrieta. Sí. ¿Cuánto dio? No. Y ganó Medellín. Felicitaciones, Marrugo. No, gracias. Felicitaciones, Rizaló Cabezas. Gracias, Pedro. No, fue un partido difícil. Sí, sí, el producto del trabajo. Bueno, logramos un partido importante. Y ese se lo dedicamos a Pascual. Se le había olvidado cómo era ganar Clásicos, ¿no? No, ya habíamos ganado en la Copa también. Ah. En la Copa Colombia. Sí, pero habíamos ganado. Mañana juega Santa Pesito Millonaritos. Le ganó 2-0 a... 2-1. 2-1 en Vigado. Sí, en Vigado. Y... Vamos a ver los deportes en otra. Santa Pesito mañana contra la Coruña. Bueno, señor Chubo, el chiste hombre. Amistoso, señor. Pausa en el pulso, Iván. Dele. Iván, hablando de la Coruña, te acordás de Garetas Martínez. Ese sí, cobría. Pausa en el pulso, señor. A ver, este chiste de doctor Peláez que lo envía Rosalba de Diperea, que viene siendo como la mamá de Diperea. ¿Como la mamá? Sí, porque ella fue la que lo crió. Bueno, ¿y entonces qué dice? Un cordial saludo a toda la gente de Quibdó, doctor Peláez. Sí, señor. Nos escucha don Escolástico, que sí llaman en serio. Sí, serio. Director de deportes, Escolástico. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Quibdó? Zulia Mena. Doña Zulia Mena, también un cordial saludo para ella. Bueno, mire, señor. Un beso. Ya vienen las fiestas de San Pacho. Duran como un mes, doctor Peláez, las fiestas de San Pacho. Y los otros 11 meses son preparando las fiestas de San Pacho. Cortos, pero sabrosos. Entonces, este chiste. Llega un señor. Este chiste actúa en Risa Loca. En los efectos estarán Corozo y Alexandra Montoya. Y este amigo de ustedes. Llega un señor a un bar acompañado de dos hermosas damas. De nombres Claudia y Alexandra. Y en el hombro tenía un loro. El señor fue entrando al bar cuando el barman le dio la bienvenida. Bienvenido. Ambiente de bar. Gracias, gracias, señor. Muy amable. ¿Qué le podemos servir? Qué bonito bar, bonito sitio. A ver, hombre. ¿Qué le provoca? Gracias. ¿Tiene whisky, por favor? Whisky, claro, sí, señor. Yo sácame un favor. Whiskycito para la niña, whiskycito para la dama, whiskycito para mí. Si quiere usted también se toma uno. Sí, muy bueno. Y una paella para el loro. Ah, ok, perfecto. Así es. El barman le trajo los whiskys y trajo la paella para el loro. ¡Quiero cacao! Y ese loro tragaba y tragaba, tragaba de una manera inmisericordia. Parecía un perro, a ver. Bueno. Y las niñas tomaban whisky. ¿Igual que el loro? Igual que el loro. Me suelo más whiskycito para las niñas, whiskycito para mí. Si usted quiere, se toma otro. Y otra paella para el loro. Claro, ¿cómo no? Sí, señor. Así. Se las trajo. Y el loro tragaba. ¡Quiero cacao! Bueno, mire, señor. ¿Quiere paella? ¡Quiero cacao! Barman, ¿le queda whiskycito? Claro, sí, señor. ¿Whiskycito para estas dos preciosas damas? ¡Qué cuento tan... Muy largo, hombre. Y otra paella. Y paella para el loro. Sí, ya, ya, ya. A García Zabal estaba también. Bueno, dele. Y el loro comía... Bueno... Igual que ellas tomaban. Y de pronto, el barman le dice al cliente... Venga, es que yo tengo una inquietud, ¿no? Sí, señor, cuente. Usted, pues, se está pidiendo el whisky, ¿no es cierto? Sí. Y pues yo entiendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que se toman el whiskycito, pero lo que no entiendo es lo de la paella para el loro, o sea... Verá usted, amigo, ¿cómo es que te llamas? Eh... ¡Ya lo cantaba! Yair. Yair, mira. Es decir, resulta que una velluda por el lejano oriente. Ajá. Y me encontré con una lámpara. No. ¿Sí? Sí. ¿Aladín? Sí, 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 Hernán, sí. Entonces, Aladín, muy mal geniado, él, y se dice, bravo, bravo, bravo. Estuvo por allá, un país muy lejano, en Lijacá. Entonces, resulta que... Me encontré y me dijo, le decía, voy a condeceder tres deseos. ¿Condeceder? ¿Condeceder tres deseos? Sí. Y entonces, ay, bueno, el primero. Me dijo, ¿cuál quiere elegir el primero? Yo quiero tener las dos damas más hermosas del mundo. Y ella me concedió esta pareja de mujeres hermosas. O sea, el segundo, él llegó y me dijo, le dije, quiero tener mucho dinero, quiero ser el hombre más rico. Y vea, pues me he conseguido, ya compré esta emisora. ¿Y el tercero? El tercero le dije, bueno, yo quiero tener un pájaro insaciable, y mire lo que me dio. ¿Cómo le irá al Congreso? ¿Cómo le irá? Brabando. Y ahí fue que me jugué a Medellín. Felicitaciones. Te doy un abrazo. Desde acá te lo pido. Igualmente, señor gobernador. Felicitaciones. Son orizas. ¿Tú eres de sonrisa? ¿Era? O sea, que no tienes medalla. Mire, señor, a las 6.32, poco de música de Colombia. Amigos, les saluda Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes. Así canta Colombia. Una a dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. Doctor. ¿Cómo le va? Qué regocijo para la radio y para el oído de los colombianos volverlo a escuchar, patrón. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, estaba recordando que en 1954 en emisoras Nuevo Mundo 810 AM presenté al cuarreteto Rufino de Cuba, integrado por el papá, la mamá y los dos hijos. ¡Qué linda letra! Todos ya viajaron. Solo sobrevive el presentador. Doctor, y nunca presenté al grupo Revolcón. Mejor dicho, el trío Los Calaveras de México. Yo sé que nunca besaré tu boca. Lalo está en otra revolución. Solo los veía en películas, o sea que era un trío con muchos rollos. Tampoco presenté a Corozo y Chalo, el dueto Miseria, Mexicanos de México. Amaneciendo el día, me desperté llorando. Porque toda la noche, soñando estuve en ti. Bien, sí. Aquel amor tan grande, que yo no olvido nunca. Doctor, ¿y qué es la vida de José José? No sé, no sé. Este sí se tomó, don Gabriel, todo lo que haya que tomar, yo yo. Este tipo estuvo, pero mal, mal. Yo creo que se ha recuperado un poco del alcohol. Y lo trajeron en estos días a un concurso que se llamaba Yo me llamo, y él no sabía ni cómo se llamaba. No pudo hablar, don José José. Hoy me, espero que le hayan gustado hoy los artistas a La Patojita, que se ha vuelto tan exigente. Sí, últimamente ya. No, no, pues vea usted que sí, me sorprendió con algunos que nunca había escuchado. El cuarteto Rufino. El primero no lo había escuchado. De la letra bonita. ¿De qué año es más o menos? Esta es música del antier, ni siquiera del ayer, sino del antier, sino de doctora Alexandrita. Yo sí creo, Gabrielito, pero gracias por esos recuerdos. Sí, con un ron viejo de caldas, doña Alexandrita, que me cuenta Chalo que su merced lo tomó cuando era nuevo todavía. Ay, sí, joven, ese chiste ya está viejo, Gabrielito. Sí, es Alexandrita y doctor Peláez, que es la vida de Lenita Vargas. Oye, Lenita murió. Pero no me decía a su música, ¿no? Mamita murió Lenita Vargas. Hace poquísimo era una telenovela, una telenovela, o la historia de ella, ¿no? Sí, como una serie, de una parte de la historia de ella. Ah, Pascual, supo que hablando de series, que la viuda y los hijos de Pablo Escobar resolvieron hacer con Planeta un libro, porque según ellos hay muchas imprecisiones en todos los cuentos que hay sobre Escobar. Bueno, vamos a ver. Ellos vienen en Buenos Aires, ¿no? Sí, en Buenos Aires. Muy bien. Uf, sí que ha dado ese man para escribir cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿no es el libro de acá en otra película? La película ahora del otro... Ahí, de... Que también es de Pablo Escobar, pero esta es ficción, es novela. Don Gabrielito. Bueno, doctor. Sí, hablando de Vinicio del Toro. El protagonista es Vinicio del Toro. Sí, con Vinicio del Toro. Y que va a estar también ahí el goleador Vaca. Bueno, por ahora los dejo con la música de Colombia. Resulta que así le cantan los compañeros a Rija Loquita cuando llegó hoy de Medellín. Recuerden, 12 a 1 de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa. Bueno, ¿sabe qué, joven? Señor. Véngase. De lo que le acaban de dar, un cuento. Véngase para acá. Pedro. Ah, pero le digo que... No, es que... Pascual, es que sí. Es que lo tenemos ensayado. Ah, lo tienes ensayado. Oiga, oiga. 15 días de preparación. Bueno, a ver. Más pretemporada que el Medellín. Cuatro meses de pretemporada. Cuatro meses de temporada. Pele, a ver. Más que dos pelotas, ¿qué? Un par de pelotas. Ya terminamos temporada. Nos vemos bien, gracias a Dios. Comenzó temporada, fue la obra... ¿Cómo le parece? Los grandes artistas hacen temporadas. A ver, una temporada, Fran Sinatra. A ver, usted, pues, el chiste, ¿cómo es? Comenzó temporada, Pucheros, doctor Peláez. Ah, también. Una obra muy bonita y famosa esa obra. Se llama... Soy la única, pero... Eres única. Eres única, pero no la única. No la única. Sí. Una gran temporada. Aquí en Bogotá. ¿Dónde? En Bogotá. Ya, Pucheros, me vas contando. Ya, ya le vamos a contar a Pucheros. Bueno, en esta obra actúan Risa Loca, en el papel de la señora, la narradora... ¿Yo soy la señora? Es una señora. ¿Yo no era el esposo, pues? Así se dividió. Sí, ya lo teníamos preparado. ¿Usted es el esposo? No. Bueno, yo creo que ya van y quedo dos meses preparando. ¿Qué hubo, pues? Buenas tardes, doctor Peláez. ¿Y por qué me saluda? Porque me dice que hubo, pues, yo le digo, doctor, buenas tardes. ¿Qué trajo? Esos garotos del doctor Peláez. De de señor. Garotas. Bueno, y la narradora... No, pero parecen cónyuges ineptos. A ver. Cónyuges. Cónyuges. Bueno, ¿qué hubo, hombre? Esta novela se llama... Esta novela se llama... Cónyuges ineptos. Cónyuges. Con la actuación especial de Alexandra Montoya en el papel de la narradora. La narradora. Y, pues, yo voy a hacer el papel de la señora. Entonces, la narradora dice así. Una pareja de esposos, en una tarde, se encuentran y deciden... Amor, ve, lo que pasa es que yo estaba pensando, pues, en traer al jefe a almorzar, ¿cierto? Para poderle pedir el aumento. ¿Le vas a pedir aumento al doctor? Sí. Ay, sí. Sí, yo estaba pensando, pues, en traerlo a almorzar. Mi amor, pero es que... ¿Y cómo lo vas a traer a almorzar? Sí, lo único que tenemos es fríjoles. En esta casa no hay sino fríjoles. De pronto, se les ocurrió una idea. ¡Plim! Se le prendió el bombillo. No, se le... Bueno. Ay, mire cómo se le puso el fe hoy. Ay, déjelo, verde. Claudia, qué horror. Bueno. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿cierto? ¿Qué idea es? Lo traemos. Sí. Sí, y entonces, no te le vamos a decir que le vamos a llamar pollo. Pero si no hay sino fríjoles. Sí, pero entonces usted se va para la cocina. Sí. Deja caer una olla. Sí. Y yo le pregunto, amor, se cayeron los fríjoles. Sí. Y entonces... Ay, bueno, y yo digo que... Y usted dice, no, se cayó el pollo. Ay. Y le damos fríjoles. Ay, qué idiota tan grande. ¿Cierto que sí? Sí, sí. Tú me preguntas, amor, se te cayeron los fríjoles. Y yo digo, no, se cayó. Y le damos fríjoles. Y le damos fríjoles al doctor. Ay, qué idea tan bacana. Cuando pasa el tiempo, se llega el día del almuerzo con el jefe. Oíste, está bonito este apartado. No, no podías conseguir algo mejor. ¿Y con qué, Ebe? ¿Con qué? Las copas huelen a huevo. Las copas huelen a huevo. Ebe, no fue chale. Ebe, no fue chale. Ebe, no fue chale indirecto, pero ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con referencias. Hombre, gracias por la invitación, pero apúrate, avance, señor, que tengo pausa ahorita en el pulso. Ebe, ya le vamos a servir, amor. Gracias. Mor, vaya para la cocina. Ay, sí, mi amor, ya me voy para la cocina. En eso, la esposa, muy juiciosa, se va a la cocina y deja caer una olla. Amor, se cayeron los fríjoles. Sí. Y en los segundos, esperamos, se aproveche con humor. A ver, señor. Aquí estamos otros pelones. Yo sé que está aquí, mañana no. No. No se vaya a quedar. No, no, aquí en esta instalación, pero sí, en caracol de un mediante meditín. Sí, o haga la fila. ¿Qué? Es lo que llamas de la fila. Váganle. Llevamos chistes. Llevamos chistes. Bueno, a ver. Muchas gracias a todos los oyentes, doctor Peláez, que están aquí. Me escribió un muchacho, apellido López, me dice que espectacular es el programa. ¡Claro! Bueno, bueno. Me sigo mi hermano. Pero, ¿desde que salen muchos chistes de acá? Sí. Bien, ahora sí. No lo he visto. Pero si salen muchos de acá, les va a ir. Nos escuchan, nos escuchan. Bueno, Pascual, nos escuchan. Hoy estuvo Risa Loca en el chistómetro y ahorita más adelante yo en el chistómetro ahí en Sábados Felices, doctor Peláez. Se pueden ir ya. Pero yo voy para Medellín, doctor Peláez. Sí, vaya. Usted es mío, yo soy mío de diente. Este chiste lo envía a roba a la mamá de Vicky. En este chiste actúan Risa Loca. ¿Otra vez? Es lo que hay. Claudia, le ha ido. Después de la temporada, actores consagrados. Bueno, señor. Como dijo el técnico del envigado, es lo que hay. Pues que le clavaron. Bueno. Es lo que hay. A mí me afectó como la altura torpe, la de esto que lo contó. A que lo cuida, Lee. Solo resisten el clima de la tatacoa, ya. Manda el bacala a peluquería, yo lo arreglo. Bueno, a ver, señor. Actúan Risa Loca en el papel de conductor. Este amigo de ustedes en el papel de la pasajera. Y en los efectos de sonido, Alexandra Montoya. Más conocida como Alexandra Montoya. Arroba Alexandra Montoya. Un señor va manejando su bus. En fin, echen para atrás, echen para atrás. Es la narradora. ¿Es la narradora? No, efectos. No, usted es narrador y ella es la defecta. Es el narrador. Sí, los efectos. El señor iba manejando su bus cuando en eso una viejita le hizo la parada. Le sacó la parada. No, no, señor. Señor, disculpa. Este bus... Va a morir. Muévalo. Señor, este bus me lleva al cementerio. Pues si se hace adelante, sí, doña. No, no, en serio. Es que voy allí para el agua y el cementerio. Ah, bueno, y bien puede subirse, doña. Ay, esa chaqueta tan linda. La compré en la Feria de las Flores. En la casa y me la encimaron con un muñeco de Aladín. Hermosa la chaqueta, ¿le gusta? Muy bonita es la que está en moda la Feria de las Flores. Ay, sí. Ya llevo una semana con él. Le quiero contar que ya subieron al Twitter su foto. Sí. ¿Cuál? La camisa esa. La camisa esa. Bueno, ya la subió. Bueno, a ver, bueno. Y la señora iba en el bus y el señor manejando. De pronto se le abrió una puerta al bus. Y le dice el chofer. Mirándola por el retrovisor. Y se dio cuenta que era la viejita. Doña, no se vaya a tirar. Yo me voy juiciosa para ir acá. Don Leigh Martin. No.